Nació en 1981 y ya se convirtió en una tradición del automovilismo regional. El próximo 28 y 29 de octubre se realizará la 36ª versión de las 3 horas en Puerto Natales. La carrera es organizada por tercer año consecutivo por el Club Automovilístico Patagónico Sur y se realizará en el Circuito Dorotea. Llamar a todos los pilotos que tienen sus autos, que apoyen las 3 horas, que son de Natales y más que nada a cuidar las 3 horas, que para que así, ojalá pensando en el otro año ya, no cueste tanto. Los piques de clasificación se realizarán el 28 de octubre y ese día, cerca de las 20 horas, se dará la alargada simbólica. El domingo 29 comenzará de manera oficial la carrera, que espera reunir a todos los magallánicos en torno a una tradición que se niega a morir.